Ante el proceso tan lento que se ha vivido en el caso del feminicidio de Jessica González y las constantes manifestaciones de sus familiares, el gobernador del estado de Michoacán reconoció que alargar el proceso es una estrategia por parte de las defensas del acusado, pues ellos están buscando frenar el caso con el afán de que se cometa algún error por parte del Ministerio Público o la propia Fiscalía. Se atendió, Carolina Rangel la atendió personalmente, ayer estuve reunido con el comisionado de víctimas del estado, me informó de la atención que se les está brindando, que se les está dando a los familiares, a la mamá, el acompañamiento, en los temas judiciales efectivamente son muy tortuosos, los temas legales, los temas de juicios son tortuosos, son largos, son a veces pareciera que la burocracia judicial es muy difícil de que se mueva, por supuesto, pero estamos atendiendo el tema. Yo estoy al tanto de la cuestión judicial, he mantenido comunicación con el fiscal del estado, por ejemplo. Sí, la táctica, las estrategias de las defensas en materia legal en ocasiones es alargar los procesos, alargar, 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 alargar el proceso tratando de encontrar algún resquicio, tratando de encontrar algún error que cometa la autoridad judicial, tratando de localizar algún error que cometa el Ministerio Público, la Fiscalía, por eso el alargue, es alargar, alargar, aunque eso solo aumenta, digamos, en este caso de las víctimas indirectas, pues el cansancio, el hartazgo, la decepción, sí, que es el caso, lo comprendo perfectamente, de parte de los familiares de la víctima. El gobernador instruyó al comisionado de víctimas para que tengan una reunión con la madre de Jessica González para brindarle plena atención. Además mencionó que otra situación que moleste directamente a la familia es el uso de celulares al interior del Cerezo, por lo que se buscará una reforma de ley para la prohibición de los mismos. Está, ayer hablé con el comisionado de víctimas, me comenta que va a tener reunión con ella en estos días para ver la ciencia cierta, porque una de las cuestiones es el tema del uso de celulares en los Cerezos, ¿sí o no? Eso es lo que también ha causado mucha molestia. En el tema de esta reforma que estamos preparando en el tema de extorsión, ya viene con claridad la prohibición para el uso de celulares en los Cerezos en Michoacán. Pero más aún, en dos sentidos, va a estar prohibido para quien tenga un celular en el Cerezo, pero custodios, personal administrativo, personal directivo de los Cerezos, de los centros de social que permiten el uso de celulares en los Cerezos, también tendrán responsabilidad y también tendrán una pena contra ellos. Eso es en dos sentidos, el que usa o introduce el celular, pero también los funcionarios públicos. Entonces ya va a quedar legislado. Por último, declaró que en este caso sí se realizará justicia, sin embargo, pidió confianza y tranquilidad a los involucrados, pues era obvio que debido al alargamiento de los procedimientos, esto les generaría molestias. José López en las imágenes, Carlos García, Nota 13.